Alguien se enteraba de algo que yo hubiera hecho en contra del gobierno con la pintura, me echaban del país. Porque claro, uno pinta y hace algo para que lo vean, yo tenía que enseñarlo, entonces no me convenía. O sea, fue la primera vez que yo dibujé, después de estar haciendo solo las figuritas de Walt Disney, la primera vez que dibujé un ser humano, ¿verdad? Y me encantó. Así que fue mi primera musa. Yo soy pintor, nada más. ¿Y esa es su fe? Esa es mi fe, esa es mi religión y uso la religión pues porque me gusta el tema.